Buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Repair, muy orgullosos de presentar nuestro trabajo ya realizado con el equipo Timbaker Platinum XL, el cual ya lo tenemos listo y operativo, vimos varios aspectos, tapamos algunas fugas y sobre todo reconstruimos la válvula de cuatro caminos, el cual es el intercambio de aire virgen por aire oxigenado y regreso de nitrógeno por el escape. En este caso pues tenemos la fecha y tenemos que a tres litros por minuto podemos entregar 96% por 30 minutos, son las pruebas que me gusta hacerle a mí a los concentradores. Y bueno, de momento tenemos una oxigenación de 95.9, el cual lo tenemos a tres litros por 40 minutos, tomando en cuenta la fecha del equipo, teníamos el código que es los rojos en verde, ya hemos podido sacarlo de estas tinieblas de la inoperatividad. Veamos en su tarjeta ahora si tenemos códigos, veremos que ya no tenemos los códigos, ya no hay luces que estén encendiendo y apagando dentro de la tarjeta. Esto es lo que tenemos ahora en rendimiento del equipo, la luz verde de oxígeno ya la tenemos encendida, también ya ha censado lo que viene siendo el porcentaje correcto de oxígeno para dar rendimientos. Tenemos un equipo que nos está entregando a tres litros, 95.9% y pues es un oxígeno aceptable, ya que en las etiquetas nos dicen que tiene que llegar a 95.5, así que tenemos un equipo pues bien o excelente para el tiempo que se cambiaron los tanques. Pues hablamos del 7.20 del 2004, ya teníamos bastantes años que este equipo salió de la fábrica, aseguro que son los tanques nuevos y esa es la situación con nuestro equipo Inbacker, el Toyota de los concentradores de oxígeno, Marine USA, Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que presento y eso es lo que ganamos cuando nosotros vamos a reparar nuestras válvulas. Sabemos que el 85% de las fallas de los equipos antiguos Inbacker van a darse en lo que son válvulas. Hemos podido rescatar y poder internamente cambiar empaques y también pegar lo que son las partes cilíndricas con epóxicos o plásticos y aceros que utilizamos para nuestras reparaciones. Bueno, eso es lo que tenemos, esto, esto créanme que esto ya salva una vida, ya puede ayudar en la colaboración para ayudar a un paciente que tenga problemas serios, ya sea COVID o algunas otras enfermedades y aflexiones pulmonares. Bueno, eso es lo que tenemos ahora aquí en el laboratorio de Electronic Zone Group. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias.